¿Por qué los cubanos no se rebelan? Todos. ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio? Si el policía obedece, a él también. Pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso, tú tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. Nada es de los ciudadanos. Así eran los esclavos antes. El esclavo no tenía nada, ni su comida, ni su ropa, ni el cuidado de su salud. Todo dependía del amo. Entonces no se podía rebelar. Porque el amo simplemente le retiraba la comida o lo mandaba a azotar o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. Menos mal que ya dejamos atrás la esclavitud, pero la esclavitud fue un permanente en las sociedades del mundo entero hasta hace 200 años. Entonces hoy día todavía hay esclavos en los países totalitarios como Corea del Norte, como Cuba, como Sudán, donde nadie tiene con qué defenderse. Y en la medida en que un gobierno, un Estado, un político, un partido, una corriente de opinión, aboga en favor de reducir, acabar o aplastar o simplemente con impuestos terminar la producción privada, que están debilitando la libertad con la cual tú puedas defender tu vida. Esa lección la hemos aprendido en el siglo XX. En Europa la aprendimos. En Asia la aprendimos. En la América Latina todavía hay lugares donde mucha gente no lo ha aprendido. Cuando tú debilitas el derecho de la propiedad en los pobres, no digamos ser los ricos, ya los está llevando la esclavitud, ya los hacen esclavos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!